Tran ascenso y seguro médico a los 50.000 efectivos que luchan en primera línea contra el COVID-19. El gobierno nacional dispuso el ascenso extraordinario por su trabajo en la pandemia y un seguro para los soldados de todo el país, desplegados ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según informe del ministro de defensa, son 50.000 funcionarios que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, realizando tareas de prevención en centros de abastos y calles. Es la cobertura que va a tener el soldado en caso de que tenga que ser hospitalizado o lo que fuere, por las tres, en este caso, enfermedades, coronavirus, influenza y dengue. Por lo tanto, los soldados van a tener el servicio médico en caso de que tenga cualquiera de las tres enfermedades. Hasta este viernes, según reporte la Autoridad Nacional, tres efectivos militares se encuentran aislados por COVID-19, dos en el departamento de Santa Cruz y uno en La Paz.